En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy a Caluguas Le pongo brillosito pasar a figurar, luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepárame la ropa que mejor me queda, voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho mi morenita, yo justo a mi negrita sin pensar en mañana Paso por la noche y todo el fin de semana, y es que esta vida hermano es la misma rutina Descansar en la noche y en el día la fatiga, y hacer lo que quiero y ser libre mi pana Por eso tengo chance En el fin de semana, en el fin de semana quiero bailar Yo bebo mi cerveza y debo vino, me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar contigo Y todo esto que me pasa en el fin de semana, llévalo, llévalo En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche me voy de discoteca, y el sábado yo sigo de ruba y fiesta En el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mi pana me levantan a las dos, me doy un super hola y un domingo En el fin de semana quiero bailar, y en el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi negrita y a mi papá Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa, una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar, por amor color de rosa, no te dejes engañar, por amor color de rosa Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres viva te dice, que no vuelvo a ser Palabras, palabras, palabras no hay, palabras que se funden como el río con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que dice mujer, que yo sé todo su chulería Que no me aguante, que le perdone, que no lo vuelve a ser Que sin ti muero te dice, que sin ti muero te dice, que tú eres tú te habla, que me perdone te dice, que no vuelvo a ser Palabras, palabras, palabras no hay, palabras no hay, palabras que se funden como el río con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si se muere, que yo soy todo, que le perdone y no la vuelva a ser Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si se muere, que soy su vida y no la vuelvo a ser Que si me quiere, que dice mujer, que yo sé todo su chulería Que no me aguante, que le perdone, que no lo vuelve a ser Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre, es mentiroso ¡Eso!